Manuel, veterinario, Manuel Naz, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Dos, tenéis una enorme responsabilidad, los dos, pero fuerte. Vamos a intentar dar unas pautas, sobre todo para conocer cuáles son las reglas morfológicas fundamentales del pura raza español, pero también vamos a intentar que la familia de todo caballo aprenda y sepa cuáles son y cómo tiene que verlas. Es lo esencial para reconocer un caballo o una yegua de pura raza española. Y ahí se hacen presentes esas dos maravillas que nos van a servir como el elemento en el que vamos a formalizar lo que es las características del pura raza español con dos expertos jueces, imaginaos. De una parte tenemos el tamaño, tiene una talla de 1,55, 1,65 aproximadamente, tiene unas proporciones de altura y de longitud parecidas, tiene una cabeza medianita de perfil subconvexo, tiene un cuello profundo, y tiene una grupa redondeada, ligeramente inclinada y con la cola de nacimiento bajo. La cabeza del pura raza español siempre vamos buscando un perfil frontonasal subconvexo. Eso significa que es como una ligera... Una ligera curvatura que viene a finalizar en el hocico, que debe ser ligeramente acuminado. Ah, sí, ¿no? Correcto. Pero muy suave. Suave. Segundo punto. Quizás lo que más nos llama la atención siempre es el ojo. El ojo. Que no debe ser excesivamente prominente. Sí. Y qué es lo que le da a esta raza ese gesto y esa sensación de nobleza, ¿no? Nos centramos en el cuello, a ver. Que tenga una buena longitud, que sea un cuello profundo, con masa, y luego también nos fijamos mucho en el borde superior, que forme una ligera curvatura continua desde la crumb hasta la nuca. Es importante que aquí no haya un hundimiento, lo que llamamos un golpe de hacha. Un golpe de hacha, que no lo haya. Debe de ser una continuidad del cuello con el resto del cuerpo, que en este caso con la cruz. Nosotros le damos una nota al dorso y al lomo, damos otra nota a espalda y cruz. ¿Esto es la espalda? Esta es la espalda del caballo y esta es la cruz. Sí. Y luego damos una tercera nota a pecho, anchura de pecho. Anchura del pecho. Y tórax. Y tórax. En la grupa, pues nos fijamos fundamentalmente en la longitud, nos fijamos en la inclinación y también en el nacimiento de la cola. Desde aquí hasta aquí sería la grupa, ¿no? La grupa la tenemos desde aquí, la punta lanca hasta aquí. Esta sería su longitud. Sí. Después vemos la inclinación. En este pura raza español debe ser ligeramente inclinado. Ligeramente inclinado. Luego vemos el borde superior, que como veis es redondeado y va cayendo hasta el nacimiento de la cola. Sí. También es importante el nacimiento de la cola, que sea bajo y que la cola queda muy metida, digamos, entre la grupa. Nos queda un tramo final que son las dos notas correspondientes a los aplomos. Tanto los aplomos anteriores de las manos como los posteriores. Ah, de las cuatro patas. Ajá. Bien. ¿Y qué son los aplomos? ¿Qué significa aplomo? El aplomo es la angularidad correcta de la extremidad. Ajá. ¿La rectitud? La rectitud. Sí, de las patas, de las cuatro patas. Y las angulaciones correctas de la extremidad. Que un aplomo correcto nos va a dar en cierta medida una longevidad desde el punto de vista deportivo del animal. Ajá. Ajá. Y eso es fundamental. Y eso es fundamental.